A continuación verás la jugada más impresionante que se ha visto en la historia del ajedrez y esto no dicho por mí, sino por la prestigiosa revista británica del ajedrez donde a través de un panel de expertos y algunos estadísticos también determinaron luego de revisar muchas de las mejores partidas de la historia de este juego de las 64 casillas este juego, este enfrentamiento trae la jugada más increíble y sorprendente de la historia de hecho muchos maestros y maestras del ajedrez han confesado que ni pensando un año entero podrían haber hallado la jugada que verás en este vídeo año 1998 en el prestigioso torneo de Linares España en aquel entonces el evento más importante a nivel mundial en el ajedrez y se enfrentan con las piezas blancas el gran maestro búlgaro Beselín Topalov que algunos años más adelante se convertiría en campeón del mundo Beselín Topalov, un jugador de ataque impresionante enfrentándose al conductor de las piezas negras el gran maestro de Letonia pero hoy representando España Alexei Chirov fuego en el tablero aquel título que el mismo le brindó al libro que contiene sus mejores partidas un jugador también de ataque pero con el añadido que sacrifica absolutamente todo arriesga no se imaginan cuánto y para mí es la reencarnación ajedrezística de Mijail Tal por dos motivos primero sus estilos son bastante parecidos ambos arriesgan y sacrifican y en segundo lugar porque ambos son letones y nacieron en la ciudad de Riga justamente así es que cómo no pensar en ello ¿verdad? te comento que yo ya había subido un vídeo relacionado a esta jugada pero solamente mostrando la jugada en la posición concreta en este vídeo veremos toda la partida porque un duelo entre estos dos que van para adelante que arriesgan hay que verlo la partida de hecho es muy interesante se juega una defensa bastante compleja y bueno hay golpes y masazos por doquier sin más comencemos abre la partida Besselin Topalov con D4 apertura del peón de dama caballo F6 por parte de Alexei Chirov defensa india C4 G6 caballo C3 D5 y Chirov plantea la defensa Grunfeld una de las llamadas aperturas hiper modernas donde las negras no intentan controlar el centro desde los primeros movimientos sino que más adelante en la partida a través de golpes desde el fondo del tablero es una defensa agresiva y de doble filo apta para quienes juegan a ganar con negras y por ejemplo sus principales referentes han sido Gary Gasparov también Peters Bidler Maxime Bachelard e Ian Neponiachi es decir te nombré a cuatro jugadores que van al cuello siempre y que juegan a ganar con negras y que disfrutan del caos en el tablero bueno retomando el juego C por D5 por parte de Topalov caballo por D5 por parte de Chirov E4 caballo por C3 B por C3 y vemos como las blancas se han hecho del centro a costa de una masa fuerte de peones pero no obstante la estrategia negra consistirá en golpear ese centro blanco con jugadas como alfil G7 C5 y en muchos casos caballo C6 sigue el juego con alfil G7 alfil B5 que no es el movimiento más empleado en la élite contra esta defensa pero que tiene su idea descoordinar la posición negra y no permitir ya de golpe un C5 por parte del segundo jugador entonces sigue el juego con C6 alfil A4 manteniendo la clavada impidiendo C5 enroque caballo E2 ya que si se jugaba caballo F3 podría venir alfil G4 clavando al caballo así es que por eso se ha jugado este caballo E2 ya que en caso de alfil G4 entonces vendría F3 sigue la partida con caballo D7 enroque E5 Shearup realiza el golpe central de todos modos pero con su peón de E F3 dama E7 alfil E3 torre D8 dama C2 caballo B6 tocando el alfil el cual si bien está siendo defendido por su dama debe mantenerse en esta batalla la cual a claras luces da cuenta que podría abrirse y allí los alfiles cobran vital importancia alfil B3 por tanto alfil E6 torre A D1 caballo C4 alfil C1 ¿te fijas lo importante que son los alfiles en este tipo de posiciones? Topalov evita que cualquiera de ellos desaparezca a menos que sea por alguno de los alfiles del rival sigue esto con B5 F4 podría estarse preparando un F5 para ir rompiendo el enroque enemigo E por D4 caballo por D4 una captura precisa ya que si se hacía de peón es decir C por D4 las negras responderían con F5 con algo de iniciativa desde ahí entonces se explica este caballo por D4 fíjate que ahora no sería posible un F5 porque continuaría caballo por E6 así es que sigue la partida con alfil G4 amenazando a la torre de D1 esta se quita torre de E1 dama C5 los rayos X sobre el rey blanco son tremendos así es que Topalov retira a su monarca de la mira de la dama negra y juega rey H1 y ahora las negras A5 buscando hacer desaparecer al alfil de B3 las blancas juegan H3 aunque me parece que A4 buscando desestabilizar el flanco de dama de las negras parecía más apropiado pero bueno en la partida se jugó H3 alfil D7 A4 finalmente realiza este movimiento el búlgaro B por A4 alfil A2 no aceptando el peón porque si se aceptaba a través de alfil por A4 las negras quedan mejor luego de caballo B6 se amenaza al alfil y si alfil B3 seguiría A4 luego de alfil A2 alfil por D4 y si C por D4 entonces dama por C2 y el primer jugador perdería su dama y en caso de no querer perder la dama perdería pieza ¿verdad? entonces alfil A2 lo jugado y ahora alfil E8 una jugada que podría ir en orden de despejar la columna D para su torre y resguardar el punto de F7 donde el alfil de A2 de las blancas podría estar tocando digamos entonces aún así esta jugada no le gusta el módulo como puedes ver ahí en el termómetro como se movió brutalmente y es que de seguro algo como caballo D6 tenía un poco más de sentido ¿por qué? porque no implicaba un nuevo gasto de tiempo en el movimiento del alfil el caballo D6 además cubre la casilla F7 y podría venir ¿por qué no? un torre AB8 para hacerse de la columna B pero bueno la jugada de alfil E8 a mí me parece bastante humana por lo demás por parte de Chiro puesto que ya dijimos cubre el punto de F7 y permite además que ambas torres estén conectadas de buena forma la torre de D8 esté por la columna de influyendo y cuando el alfil se retira a la primera fila en este caso a la octava siendo el jugador de negras no se ve como una mala jugada cuando las torres ya están conectadas pero bueno importante es mencionar aquello sigue la partida con E5 caballo B6 y ahora F5 Topalov consecuente con su idea va a reventar el enroque enemigo y era que no si es un conocidísimo jugador de ataque caballo D5 tocando en un 2 contra 1 al peón de C3 y ahora alfil E2 que es un error grave del búlgaro ahora aprovechando el concepto de pieza clavada las negras se desharán de una de las piezas más peligrosas del blanco acá por lo tanto en lugar de alfil D2 era mejor para las blancas jugar un F6 seguido de E6 y veríamos como iría cayendo poco a poco la resistencia de la retaguardia negra pero bueno en la partida tenemos este inexacto alfil D2 y ahora caballo B4 a lo que las blancas responden dama por A4 te preguntarás ¿por qué no C por B4? se supone que tras dama por dama es decir dama por C2 vendría caballo por C2 ¿verdad? bueno simplemente que luego de dama por C2 vendría caballo por C2 pero fíjate que el alfil quedaba colgando el de D2 entonces torre por D2 tenemos igualdad material ¿verdad? pero la torre está tocando a dos piezas tal vez tal vez única defensa decente sería torre C1 pero las negras tendrían para jugar A por B4 e inclusive alfil por E5 y estarían claramente mejor en una posición con pareja de alfiles y piezas más activas pero bueno se jugó dama por A4 que es lo correcto caballo por A2 desaparece uno de los venenosos alfiles blancos este es un triunfo conceptual por parte de Chiro dama por A2 alfil por E5 las negras cuentan con una pequeña ventaja que consiste en tener la pareja de alfiles y además un peón F por G6 H por G6 alfil G5 que toca la torre sí pero que no es muy precisa porque hasta ayuda a las negras a mejorar una de sus piezas en concreto la torre que está siendo amenazada y es lo que hace Chiro torre D5 torre 3 le sigue Topalov dama D6 dama E2 alfil D7 C4 entregando su caballo Topalov pero yendo por la torre negra ahora una serie de cambios que en realidad les llevará a mantener la igualdad material excepto por la cantidad de peones entonces alfil por D4 C por D5 alfil por E3 dama por E3 torre E8 dama C3 dama por D5 Chiro ha logrado ganar un segundo peón pero la posición sigue siendo muy difícil de desnivelar porque hay alfiles de diferente color imagina que se cambian las damas y las torres en el tablero que haríamos con alfiles de diferente color y eso haría muy difícil para el bando que tiene más peones en este caso las negras el poder imponerse entonces sigue el juego con alfil H6 amenazando descaradamente Topalov jaque mate en G7 torre 5 bloqueando torre F3 dama C5 dama A1 manteniendo el control de la endemoniada diagonal desde A1 hasta H8 y preparando un torre 3 para desviar la torre enemiga y así concretar la muerte del rey negro sigue Chiro con alfil F5 mejorando su pieza torre 3 pero no te tengo por qué aceptar el cambio de torres y que me des mate dice Alex Echiro juega F6 torre por E5 dama por E5 dama A2 jaque que es poco ambicioso por parte de Topalov y es raro siendo él tan agresivo un poquito más incisiva era la jugada dama A3 buscando un mate en dos movimientos luego de un dama F8 jaque y dama G7 jaque mate ¿verdad? pero bueno Topalov juega dama A2 jaque Chiro dama D5 dama por D5 jaque C por D5 Topalov acepta jugar este final con dos peones menos probablemente estimando que al haber alfiles de diferente color las negras tendrían serias dificultades para imponer su ventaja de dos peones así es que bueno por más que la máquina esté indicando clara ventaja para las negras en realidad esto es muy difícil de concretar sigue la partida con alfil D2 atacando al peón de A5 este avanza A4 alfil C3 rey F7 H4 rey E6 rey G1 y ahora ha llegado el momento se viene la jugada que ha revolucionado la historia del ajedrez para siempre la que ha sido premiada por expertos del ajedrez como la mejor de todos los tiempos pon en pausa el video y anímate a encontrar la jugada más brutal que jamás haya hecho te anticipo que ni la máquina la sugiere así de mágica es la jugada es alfil H3 y fíjate como el termómetro del módulo no solo la da como válida sino que incluso incrementa la ventaja de las negras tras ello esto es realmente increíble nunca vi algo así excepto en partidas de alfacero bueno ese es Chiro el jugador favorito de Don Chesu la idea de esta jugada es que despeja la casilla F5 para su rey y así este poder ingresar en campo enemigo me explico rey F5 y rey E4 increíble ¿verdad? bueno que hace Topalov acepta el alfil G por H3 ahora pensemos en caso de no haberse aceptado si rey F2 rey F5 igualmente entregando su alfil las blancas deberían de capturar G por H3 puesto que bueno en caso de un rey F3 seguiría alfil por G2 jaque otra vez sacrificando el alfil y tras rey por G2 rey E4 luego avanzar el peón a D4 y el alfil solo no podrá detener el avance de los peones A y D simultáneamente es decir las negras ganarían increíble ¿verdad? bueno estamos en esta variante así es que G por H3 seguiría rey E4 alfil por F6 D4 bloqueando al alfil para que no pueda controlar la casilla A1 y así avanzar el peón de A por lo tanto forzado sería jugar alfil E7 para detener al peón de A rey D3 alfil C5 rey C4 alfil D6 rey C3 el alfil debería mantener la visión sobre el avance del peón negro de A3 así es que algo como alfil E5 ahora no serviría y en caso de alfil A3 seguiría D3 rey E1 rey C2 y las blancas perderían sin remedio ya que el peón de coronaría prácticamente sí o sí ¿verdad? así es que bueno eso en caso de no haberse aceptado el sacrificio pero vimos que Topalo lo acepta G por H3 y ahora veremos una secuencia bastante parecida a la variante que acabamos de ver sigue la partida con rey F5 por supuesto rey F2 rey E4 alfil por F6 a ver en caso de rey E2 para obstruir el progreso del negro a través de por ejemplo no dejar que avance mucho su peón o su rey no se centralice aún más seguiría A3 alfil A1 F5 rey D2 D4 dejando al alfil sin jugada alguna rey E2 F4 rey D2 F3 rey E1 rey E3 y las blancas perderían sin remedio por el avance del peón F y el avance también del peón D es increíble todo lo que calculó Chirov alfil por F6 D4 bloqueando la diagonal del alfil blanco alfil E7 buscando controlar el avance del peón A te fijas que fue muy parecido a lo que vimos en la variante bueno sigue la partida con rey D3 alfil C5 rey C4 alfil E7 rey B3 y adivina ante esto Besselin Topalov abandona la partida ya que no podrá impedir que uno de los dos peones corone por ejemplo si rey E2 seguiría rey C2 si alfil B4 ahora el negro tiene dos jugadas de desviación y ambas sirven tanto el avanzar a A3 como el avanzar a D3 con jaque pero veamos una de ellas A3 por ejemplo no hay de otra que capturar alfil por A3 luego D3 jaque rey E1 D2 jaque rey F2 D1 igual dama y se acabaría la partida impresionante partida brindada por Alexei Shirov y más aún descomunal jugada esa alfil H3 fuera de todo lo común fuera de toda norma y es que ni Stockfish 10 fue capaz siquiera de sugerir ni en 5 variantes posibles este alfil H3 maravilloso así es que permítanme la redundancia pero una verdadera maravilla en el tablero y la traigo a ustedes para que la disfruten y se deleiten pero déjame comprobarte esto de que ni la máquina sugirió este alfil H3 ni ella se lo esperó bueno acá estamos con la posición y tenemos que Stockfish 10 está recomendando la jugada A3 si te fijas acá arriba verdad ahora aumentemos A3 las variantes que pueda estar arrojando y claro sigue sugiriendo A3 pero también alfil H4 y alfil H3 si le agregamos A5 veamos cuáles son sus sugerencias aquí las ven verdad en ningún momento sugirió alfil H3 entonces juega Shirob alfil H3 y fíjate ahí está verdad no la sugirió jamás la máquina y le sigue brindando la ventaja a las negras impresionante Shirob vio algo que ni el motor de ajedrez más potente del mundo siquiera sugirió increíble verdad pero bueno te parece que vayamos a ver el cuadro del torneo para que te hagas una idea de cómo terminó el evento vamos y tenemos que el torneo de Linares de 1998 jugado desde el 22 de febrero al 9 de marzo fue ganado por Vishwanathan Anand que en aquel entonces tenía 28 años campeón entonces con 7 y medio puntos posibles y segundo el gran Alexei Shiro con 7 puntos medio punto abajo nada más del campeón tercer lugar para Krami contra Kasparov de manera compartida Kasparov digamos que no perdió contra nadie pero bueno muchas tablas y ganó solamente una partida justamente a Vishyana en el campeón Svidler en el quinto lugar sexto Ivanchuk y séptimo Beselin Topalov gran torneo recuerden que el torneo de Linares era el torneo más importante así como hoy es el Tata Steel o algún otro de la actualidad pero Linares en la década de los 80 y 90 era el evento más importante a nivel ajedrecístico en el mundo pero bueno ha llegado el momento de saludar a las primeras personas en llegar al chat del video estreno anterior y ellos son Antonio Gutiérrez José Castillo Josafat García Kevin Castro Carlos Boll Avanzada Dental Carlos Yal Ataque Ángel David Duarte José Manuel Ruiz que lo ves ahí de verde con una corona porque es un miembro del canal y Ángel Álvarez ahí aparece también Armando Orozco suspendido y siempre hago eso con aquellos que se ponen a escribir muchas veces cuando comienza a reproducirse un video estreno como que se ponen no sé si neuróticos y empiezan a escribir hola o de una sola palabra perdón una sola letra pero varias cosas al mismo tiempo varias frases al mismo tiempo y eso igual es molesto porque perjudica a la gente que saluda de manera bastante acertada y correcta que es una sola vez nada más que eso entonces yo siempre estoy eliminando a las personas que escriben dos veces seguidas eso los elimino o los suspendo ese tipo de comentarios no quiere decir que Armando esté bloqueado pero lo hago por 300 segundos para que el comentario se borre y así se vean los saludos de inicio ¿verdad? así es que ya saben venimos con el garrote en caso de que te pongas a escribir como loco un montón de cosas apenas inicio un video bueno si quieres aparecer en estos saludos simplemente tienes que mantener la campana de notificaciones activa de este canal y así llegar de los primeros a saludar y aparecerá siempre en el siguiente video en esta sección ahora los mejores comentarios del video estreno anterior tenemos a Randoms que dice cuando leí el título pensé imposible esto en relación al último video que subimos donde un gran maestro derrota a otro gran maestro sacrificando absolutamente todas sus piezas incluida la dama sacrificó sus dos torres sus dos alfiles de sus dos caballos y además la dama y ganó o sea una brutalidad de partida también tenemos a Fercho que nos dice Mijail tal estaría más que orgulloso de semejante demostración totalmente de acuerdo Cristian nos dice vaya obra de arte hasta el perdedor se debe haber sentido orgulloso de perder así y Carlos Edmundo que dice este brother no dice sino tal 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 bueno me gustó ese comentario también tenemos a los miembros que con un aporte económico mensual trimestral semestral y hasta anual creen en partidas inmortales de ajedrez hacen clic en el botón unirse y luego seleccionan el modo en que les gustaría ayudar así es que si te interesa ser miembro ya sabes simplemente hacer clic en el botón unirse y así apoyas al canal permites que los videos se puedan subir de manera constante y además a mí también poder costear todos los programas las licencias que tengo que estar pagando cada tres meses y que son súper caras pero que valen la pena para hacer grabaciones y transmisiones de nivel profesional finalmente agradecer a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación y que tienen su espacio muy bien ganado ahí al costado derecho del tablero a modo de tributo dale me gusta al video suscríbete al canal compártelo con tus amigos síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y si eres nuevo y estás ahí dando vueltas en el canal no dudes en suscribirte y activar la campana para que seas parte de nuestra comunidad de Chesulovers un abrazo grande y se cuidan chau chau suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal chau 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 chau